Y vamos con información en Norte de Santander, porque en Cúcuta, un barrio llamado Morelli, hace más de 30 años que vive en el Limbo. Sus más de 1.500 habitantes no saben si el sector pertenece al municipio de Villa del Rosario o a la ciudad de Cúcuta. Samir Castillo tiene toda la información desde el lugar de los hechos. Samir, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Los saludos ahora desde el barrio Morelli, un sector que vive en el Limbo, literalmente porque no saben si pertenecen al municipio de Villa del Rosario o si pertenecen a la ciudad de Cúcuta. Por más de 30 años, la comunidad ha luchado con mano propia para que el progreso llegue a este sector que vive en el atraso. En el siguiente informe de la historia. En el Limbo, así se encuentran los habitantes del barrio Morelli. Desde su fundación hace más de 30 años, es tierra de nadie, pues no saben si el sector pertenece a Villa del Rosario o a la ciudad de Cúcuta. Por una ordenanza, la 018 del 16 de diciembre del 2010, dice que somos de Villa del Rosario, pero a la hora de las ayudas no somos de nadie porque en ninguno de los dos municipios nos reciben. Actualmente, el panorama del barrio es desolador, pues evidencia el retraso en obras de infraestructura, sin administración municipal que ayude. La vía principal que comunica desde la autopista internacional hasta el seminario mayor, que es una vía alterna, está totalmente acabada. No tiene ninguna calle pavimentada. Sin embargo, algunos recibos de servicios públicos llegan de empresas de Cúcuta. No somos de nadie para unas cosas, pero para otras sí. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los servicios públicos aquí, tenemos hasta gas natural, y todos los servicios públicos los pagamos en Cúcuta. Aquí no tenemos ni siquiera un parque biosaludable, que es lo más mínimo que hay en todos los barrios. Pues bien, el llamado que hacen los más de 1.500 habitantes que actualmente tiene el barrio Morelli, un sector importante de la ciudad de Cúcuta, es al gobernador de Norte de Santander para que ponga los ojos acá, ya que los alcaldes municipales, tanto de Villarrosario como Cúcuta, no han escuchado a la comunidad como debe ser. Que el gobernador de Norte de Santander pueda generar el desarrollo y progreso para el sector de Morelli. Compañeros, continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes.